Que fueron 10 minutos de desatención, donde cometimos errores más que todo de carácter individual y que Haití supo aprovechar y que nosotros en los primeros minutos tuvimos algunas llegadas que no las supimos concretizar y yo creo que en términos generales ya en el segundo tiempo Haití dedicó a defenderse, a guardarse en su zona, a buscar un contragolpe pero no tuvimos claridad para poder superar la parte defensiva de ellos. Tenía que ver otros jugadores, tenía que buscar gente que pudiera también contrarrestar el juego a él y en eso, ¿cómo se llama? Renderos cumplió, pero precisamos, precisamos estar viendo jugadores, no me iba a aferrar al once y ya lo habíamos inclusive establecido de que íbamos a hacer los primeros cambios al terminar el primer tiempo para variar en algunos aspectos. Se buscó alternativas, pero no fue lo suficiente, creímos que en el segundo tiempo con esa variante podíamos adelantar un poco más a Serén y que se establecieran un poco más renderos y tuvimos control de la pelota, pero también hay que notar que Haití se refugió en su zona, nos quitó espacio y prácticamente ahí controló todo. Lo que hablamos con ellos era que había que correr esos detalles, perder una pelota en nuestro propio campo, hacer esa falta de esas tensiones que no las podemos permitir, ese tipo de rechazos como el de Serén al guardameta, ahí tiene que pensar como defensa, tirarla arriba para que el guardameta salga con ventaja, detalles esos. Y luego buscar ampliar el campo, tener mayor amplitud, lo conseguíamos tanto con Xavi como con el mismo Larín, pero no teníamos quien acompañara, quien desdoblara y prácticamente nos limitábamos a mandar centros o a buscar alguna diagonal, pero eso no lo pudimos hacer porque Haití se refugió en su zona, cerró espacios y prácticamente nos quitó por donde nosotros podíamos penetrar. Mira, algunas cosas que sí hay rescatables, el hecho de que en el segundo tiempo tuvimos control de ellos, no tuvieron opciones de contragolpe, prácticamente los limitamos, ellos estaban a algún error de nosotros, bien el escalonamiento de los dos defensas, bien en el medio la distribución del balón, pero nos faltó profundidad, eso es lo que prácticamente podemos rescatar. Y lo bueno del primer tiempo, que los desbordes por izquierda de alas, pero que nos faltó ese puntillazo final, nos faltó el acompañamiento para poder llegar con mayor cantidad de gente a acompañar esas llegadas por izquierda.